Nosotros somos Vuela Alto y somos de San Luis Potosí, México. Podría decir que somos un coro, pero creo que somos mucho más que eso. Somos una verdadera familia de personas muy diferentes. Todos tenemos diferentes historias de fondo, pero al final lo único que nos une es la música. Nosotros nos dedicamos a hacer canciones que no llevan ningún instrumento. Todo lo que se va a escuchar va a ser hecho por nuestras voces. Quería hacer un coro con mis alumnos. Yo soy maestro de una secundaria y entonces fui invitando a mis alumnos a que se unieran al coro. Y el proyecto fue creciendo, creciendo. Y ahora tengo a todos estos que les digo es mi familia, mi verdadera familia. Para Vuela Alto, venir a México Tiene Talento es una oportunidad única. Vuela Alto no es un coro que sirva para ser espectacular ni para mostrar algo. Vuela Alto, su principal objetivo es inspirar. Eso es la base de todo y es lo que queremos lograr aquí en México Tiene Talento. Traídas y traídos desde San Luis Potosí, el coro. ¿Vuela más alto? ¿Vuela más alto más? Vuela más alto más, vete más lejos ya. Que un solo trago de la tela suda el cielo. Muy bien, qué buena energía. Felicidades. Tienes a todos muy bien entrenados, Omar. Pero si yo quiero entrar al coro, ¿qué tengo que hacer? ¿Es un casting o qué pasa? Mira, la primera prueba ya la pasaste, que es la diadema. Ya la llevas a ganar. ¿Y tú por qué no tienes diadema, eh? ¿Tú por qué no tienes diadema? Ahí está. ¿Eh? ¿Solo porque eres el jefe y tú no te pones diadema? Pues sí. No, aquí todos iguales. Oigan, pues con esta energía, felicidades por estar aquí en México Tiene Talento y bienvenidos. Vamos a darlo todo, ¿va? Sí. Bueno, pues con esa energía, vámonos. Venga, pásale, pásale, pásale. Uno, dos, tres, ¡eh, eh, 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 eh! ¡Ay, son muchos! Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. ¡Ay, mira, el que no consiguió la misma playera que los demás! ¿Cómo estás, compadre? Bien, muy bien. ¿Cómo te va? Súper. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué honra! Oye, es un barítono, es un... Eres barítono, ¿verdad? Exactamente. Inmediatamente se ve. Amigo, cuéntanos quiénes son, qué hacen, de dónde vienen. Mira, a mí me gustaría, me encantaría decirte que somos un coro, pero hoy lo sabemos, somos una familia de cantantes muy diferentes, diferentes edades, diferentes aspectos de nuestra vida, que nos une una cosa que es el amor por la música. Nosotros venimos de San Luis Potosí y nos llamamos Vuelalto. ¡Venga! Vuela más alto, más, que te más lejos ya. ¿Todos son de San Luis Potosí? La mayoría son de San Luis Potosí, así es. Ok, ok, ok. Y si no, desde hoy. Desde hoy son de San Luis Potosí. Entonces, quiero suponer que vienen a cantar para todos nosotros. Exactamente. Nuestro acto se llama el mariachi sin instrumentos. Vamos a interpretar música de mariachi sin utilizar ningún instrumento. Todo lo que van a oír está hecho con la voz. ¡Ay, se salvó el que iba a cargar el tololoche! Aquí la pregunta es, ¿ustedes tienen algún tipo de reconocimiento internacional, algo que los certifique o quizás es lo primero que hacen profesionalmente hablando? El CRO lleva cinco años de trabajo. Tenemos un canal de YouTube en donde hemos subido muchas cosas y gracias hemos podido viajar por muchas partes de México haciendo nuestra música. Ok, pero todavía no se han internacionalizado. Eso nos falta y queremos hacerlo. Quizás México Tiene Talento es la plataforma y el video de su actuación se viraliza. Y eso será si lo hacen o muy bien o muy mal. Porque ya ven que la gente es morbosa, ¿verdad? Pues chicos, el escenario de México Talento es suyo. Pero apodérense de él y convénzanos. Adelante. ¡Vuela alto! Muchas gracias. Qué padre es escuchar algo así. Yo tuve un conflicto en el principio. Porque hubo alguien que estaba haciendo el típico grito de mariachi. Y entonces se confundía con que alguien estaba fuera de afinación. Entonces a mí sí me causó ruido que ese grito estuviera ahí. Porque es el principio. Entonces yo siento que al principio tendría que haber estado limpio de ese grito. Porque yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo ensució en vez de dejarlo completamente limpio. ¿Qué está pasando? Gracias por ver el video